Esta es la historia de 7 ratolíes. ¿Está bien? Sex. ¿Cómo saben? Sex. Y un día van a trobar una cosa muy extraña. Un ratolí de color rojo van a investigar y le va a dir al su amigo, es una columna, yo sé que es una columna. Pero le iban a dir a los amigos, no, 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 no es una columna. Y no se lo van a creer. Altre día el ratolí verde van a investigar y va a dir, ¿qué era? Una serp. Y un altre día, mira, el ratolí de color groc es va a ficar en camino. Ese. Y va a dir, mira, mira, es, ya lo sé, una llanza. Pero los altos le iban a dir, no, 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 no es una llanza. Mira, y el morat va a puxar per dal, per baix, y va a veure que era una qué? Una montaña. El ratolí taronxa va a anar a vorequer a isó. Y va a dir, ay, ya sé lo que es, es un ventai que va aire. Y los altos le iban a dir, no, 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 no es un ventai. Y después, mira, ¿sabes lo que va a dir el ulti? Van a dir, ya sé, es una corda. Una corda. Pero los altos van a dir, que no, que no, que es una corda. No es una corda. Y se van a ficar tots a discutir. Y el blanque era muy listo. Y van a dar per dal, per baix, per un costat, per el altre. Y al final va a dir, es un qué? No le falté. No le falté. Y dijeron todos, vale, vamos a recorrerlo. Y van a veure que, si miren entre todos, podrán descubrir lo que es de veritat. No le falté. Gracias por ver el video.